Buenas tardes a todos. Aquí Madonna. Bueno, vamos a ver, mi charla hoy va a ir de Incident Response, que vais a ver que es una cosa muy divertida, que viene a ser cuando hay un incidente, pues te llaman para resolver el incidente. Es bastante curioso el tema. Bueno, yo creo que todo el mundo me conoce y si no, el que no me conozca es fácil de acordarse el nombre, Pedro Sánchez. Fácil, ¿vale? O sea que ahí estamos. Bueno, soy fundador del blog de Conexión Inversa. ¿Alguien lo conoce? Bien. Y trabajo en Deloitte como responsable del equipo de Incident Response. Entonces, bueno, vamos a ver un caso específico de lo que yo llamo esos fuegos que hay por ahí que son difíciles de apagar. ¿Vale? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué herramientas utilizamos? Y algún ejemplo, alguna demo que he podido hacer en base a lo que hemos ido descubriendo. Bueno, yo creo que todo el mundo, los que me conocéis, ya sabéis un poco a lo que hago y a lo que me dedico. Lo que estáis viendo aquí prácticamente es experiencia. Diez años trabajando en banca y sigo igual de pobre. Colaboro con las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo antes, más que ahora, en temas de pornografía infantil, fraude, fraude financiero, un poco lo que hay todavía, ¿no? Hoy por día. Y también coincide con el Ministerio de Defensa. Soy de los poquitos que en España tiene OTAN Secret. Es una certificación que no se estudia, te la dan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también es verdad que no la he renovado, pero me viene muy bien para poner la presentación, ¿de acuerdo? Y luego he trabajado también en Bee Defender, que suena a Bee Defender, el de los antivirus caseros, pues este, ¿no? Lo que pasa es que he trabajado en el equipo de respuesta antiincidentes en Rumanía y también ha sido un trabajo bastante enriquecedor cómo los propios malos se pasan al mundo de los virus y de los virus a los antivirus. Pues también bastante curioso. Como decía, fundador del blog de Conexión Inversa, que ya casi no escribo, pero bueno, espero que algún día pueda escribir lo suficiente para todos los casos que tengo de ir poniéndolos allí. Es un blog que suele ser más o menos técnico, con algún componente sencillo para que pueda llegar también a todas las personas que se quieren iniciar en este mundo. Yo soy de los que sigo aprendiendo y me gusta enseñar, y por lo tanto, pues considero que importante que hay que devolverle esto a la comunidad, ¿no? Yo también aprendí así. Bueno, soy ponente en diferentes conferencias, tanto nacionales como internacionales, con cosas extrañas, raras, proyectos, y todavía estoy pendiente de que me aprueben una patente sobre sistemas de seguridad, que bueno, que ya sabéis que aquí en España las cosas de la justicia y la burocracia van muy lentas. Pero bueno, en ello estoy. Vamos a hablar un poco de cómo veo yo actualmente el estado de la seguridad, ¿no? Vamos a hablar también de qué es Incident Response. O sea, ¿qué es este concepto? Esto es muy nuevo. En Estados Unidos también podemos decir que es relativamente nuevo. O sea, lleva como unos cinco años en Estados Unidos donde ha tomado fuerza y conciencia y en España todavía no ha arrancado. Pero yo creo que es algo que va a ser muy importante de cara a los próximos años a tener equipos multidisciplinares que puedan trabajar tanto en hacking ético, como en análisis de malware, como en simplemente programando. Entonces, bueno, son un poco todas las medidas que se pueden ir haciendo. Luego hablaré de la anatomía de una extorsión. Siempre me tocan las cosas sencillas. Yo siempre le digo a mis compañeros, digo, jo, qué suerte tengo que me tocan las curradas que tocan de noche, que tocan fuera de horas, que tocan en otro país, en fin. Y bueno, aquí veremos un poco qué es lo que ocurrió y sobre todo cómo hemos ido evolucionando hasta conseguir, no quitarlo, porque quitarlo veréis que va a depender de muchos factores, pero sí que minimizar el impacto, ¿no? Por otro lado hablaré de lo que son los ataques con canales encubiertos porque esto es en definitiva lo que ocurrió. Y aquí contaré que hay cosas que las herramientas no van a llegar. Y la única herramienta que dispone hoy en día el hombre se llama cerebro. Algunos ni eso, ¿vale? Pero intentamos evolucionarlo, que es un poco el concepto. Pero bueno, vamos a hablar de qué es el estado actual de la seguridad, cómo está hoy en día. Aquí lo único que he hecho, y a mí me gusta siempre poner este tipo de cosas, es ir poniendo los recortes de los periódicos, ¿no? O sea, todo lo que va saliendo, pues fijaros, no sé, yo voy cogiendo, ¿eh? Datos. O sea, el ciberespionaje es más barato, ha habido una época dorada, pero ahora todo el mundo ha levantado las orejas. Esto que estáis viendo, esto es de, prácticamente, ¿eh? O sea, es del 2013, ¿de acuerdo? Cuando todavía, todavía, el islamismo ni se, vamos, empezaba a sonar con el tema, que se estaban poniendo las pilas, que utilizaban cifrado, ¿vale? Hoy en día, sabemos que ISIS va por otro tipo de roteros, otro tipo de adelantos. Y todavía se hablaba de ETA, ¿vale? Hoy en día, pues, casi no se habla, porque ya casi no está. O sea, con esto lo que quiero decir es que, hoy en día, o sea, el responsable de la división de seguridad electrónica dice que esto es un problema. Yo comento una anécdota que ocurría hace y en el 2010, cuando yo estaba con el Teniente Coronel, digo, mi Teniente Coronel, mire, usted, hay que prepararse. Que vienen los chinos, con todo respeto, ¿eh? Que los chinos tienen un ciberejército. Y me decía, asómese a la ventana, Pedro, asómese a la ventana. ¿Qué ve usted? Y yo, soldados, los tanques, allá hay un avión. ¿Cómo nos van a atacar? ¿Cómo nos van a atacar? Tenemos tanques, tenemos aviones. Imposible. O sea, la cultura, ¿eh? La cultura que había. O sea, la lucha se hacía uno a uno. O con bombas. Ahora ya no. Ahora el atacante es totalmente sigiloso. Se defiende y se promociona en las redes sociales. Es muy difícil de poder encontrar. O sea, hemos cambiado. O sea, podemos decir que, si hay una tercera guerra mundial, empieza por aquí. Ya veremos cómo acaba, ¿no? Si tiene que acabar o si ha de empezar realmente. Pero, normalmente, empezamos a tener, pues, conceptos que ya empiezan a ser informáticos. Y, fijaros, en el Reino Unido se contrata, que también esto hace ya dos años que había oído la noticia, se contratan hackers para defender lo que es el país. Y aquí, hoy en día, creo que lo oí la noticia hace dos días, se contratan hackers del Este. Bueno, es que son mejores. Les garantizo que no, ¿eh? O sea, yo abogo por lo español. En España hay muy buena gente. Muy buenos. Tenemos que ir al Este o es una bomba de humo. Y, a lo mejor, se están cogiendo gente aquí. No lo sé. ¿Vale? Pero con esto quiero decir que, hombre, ir de tan lejos a coger gente para defender tu país, cuando tienes aquí gente muy buena, ¿eh? En ese sentido. Entonces, yo defiendo eso. ¿Vale? Bueno. Entonces, fijaros, esto es 2013. Pero podemos, vamos a ir evolucionando. Bueno, esto ya sabéis, incibe. ¿Vale? Aquí se ataca. Los bancos se defienden. ¿Qué ha ocurrido en España? En España ocurre que nadie, nadie se ha tomado en serio la ciberguerra. O la ciberdefensa, como queramos decirlo. Nadie se ha tomado en serio. Ni siquiera los políticos. Bueno, los políticos casi en nada, ¿no? Pero en esto menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ocurre que cada uno ha tirado por su lado. Y los que tienen mucho dinero, las compañías, las organizaciones que tienen mucho dinero, efectivamente se van a proteger. Con herramientas, con tecnología, con conocimiento, con personas. Pero el que no tiene, está vendido. ¿Por qué? Porque un producto normalito, ¿eh? Normalito. Para defender una organización, se te puede ir fácilmente a los 100.000 euros. Explícale a un señor que cuya producción a lo mejor es hacer hierros, que tiene que gastarse 100.000 euros, ¿no? Para todo su sistema en España y en Hispanoamérica de su organización. Muy complicado. Muy complicado. ¿Vale? Con lo cual, esto por narices tiene que subir. O sea, tenemos que ser de los países más atacados. Que esto no significa que sean los que más impacto han recibido. ¿De acuerdo? O sea, tercer país, bueno, no sé si éramos el tercero, cuarto o quinto, pero que estamos siendo atacados, sí. ¿De acuerdo? Yo recuerdo también unos americanos, ¿vale? Del servicio de inteligencia, hablando en España, también decían, bueno, vosotros estáis en el nivel 3. ¿Y eso qué significa? Que vamos y venimos. Pero, ¿qué es esto? ¿Que las comunicaciones? Sí, sí. Vamos y venimos. Y yo, vamos y venimos. Hasta que me dijo el tío, despierta, que entramos y salimos. Entramos y salimos como queremos. O sea, con lo cual, pues también es otra de las cosas que hay que tener detalle, ¿no? Pero bueno, vamos evolucionando y vamos espabilando. ¿Vale? Ya empezamos también a tener más información. Secretario de Estado, ¿vale? Dice, oye, me lo voy a tomar en serio, ¿eh? Esto me lo voy a tomar en serio, pero voy a hablar de los demás. ¿De acuerdo? No voy a hablar de mí. Queda feo. Y esto es algo que todavía, por cultura, tenemos que cambiar. Cuanto yo más problemas tenga dentro de mi organización, si yo comparto mi problema con gente, más rápido voy a tener el efecto de la solución. Y eso es algo que todavía nos cuesta mucho la cultura española, y incluso podemos decir mediterránea, es decir, he tenido un problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo soluciono? Todavía nos callamos muchos tipos de incidentes. Bueno, pues esto se pone en las pilas. El estado mayor de la defensa crea lo que es el mando conjunto ciberdefensa y dice, venga, vamos a ponernos aquí, en vez de utilizar ahora cañones, vamos a ver qué es esto de la informática. ¿Vale? Vamos a ver qué es esto del NMAP, qué es esto del Metasploit, cómo podemos entrar y vamos a tomarlo en serio. Y entonces, efectivamente, se crean ya, junto con OTAN, se crean ya equipos de ciberdefensa con gente ya formada, muy especializada, y que las fuerzas de seguridad, en este caso, pues tanto policía, guardia civil, están muy preparados, independientemente de que tengan mucho trabajo en muchos casos. ¿Vale? Pero, afortunadamente, podemos decir hoy en día que tenemos muy buena nota en cuanto, aunque nos ha costado un poquito y lo hemos cogido tarde, en cuanto a cómo estamos preparados. ¿Vale? Bueno, esto aplica que todo este tipo de cosas que están ocurriendo, hay que espabilarse. ¿Por qué? Porque los atacantes, es lo que llamamos atacantes de nueva generación. ¿Por qué? Porque un atacante de nueva generación, hoy en día, utiliza conceptos de APT, ya no utiliza una intrusión normal y corriente, o utilizar a lo mejor con Metasploit, no, olvidaros. O sea, la época del hacker ha muerto. ¿Vale? El hacker que entraba a un servidor y decía, mira qué bueno que soy, aquí estoy, y tú qué malo eres, qué mala defensa tienes, eso ha muerto. Antes era ego, se tenía ego. ¿Por qué? Porque era un estudioso, era realmente un hacker. Hoy en día no. O sea, hoy en día están contratados. Mafias, gobiernos, estamos hablando de otro concepto de hacker. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se desarrollan herramientas mucho más complejas. Bueno, pues aquí tenéis un APT. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no voy a entrar a hacer una intrusión, voy a quedarme allí. Voy a evolucionar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer utilizando malware o software. ¿Vale? De forma que encima me voy a esconder, voy a estar mucho tiempo detrás de tu instalación y yo ya iré pidiendo datos. No quiero dinero. ¿De acuerdo? Lo que quiero es información. Y eso es lo que cada vez hace mucho más complejo el hecho de la detección por parte del malware. Luego vais a ver un par de ejemplos, ¿eh? Para que lo veáis. Entonces, ¿qué requiere? Pues requiere una monitorización. Esto es importante. Continuo. Y cuando mucha gente me dice, mira, he hecho una herramienta que es la leche, que esto cuando te digas un ataque te va a salir una pantalla, te están atacando. Bueno, pues olvidaros. ¿Vale? O sea, la herramienta perfecta no existe. La herramienta que me está diciendo tienes un malware APT en esta máquina que está conectándose a China y el chino se llama Sinlu, ¿vale? Eso no va a haber, ¿vale? Ahí vamos a tener que explicar otro tipo de inteligencia. Ese tipo de inteligencia pues va a ser evidentemente las personas. Eso es importante para que lo tengamos, ¿vale? Lo que es importante es que, ¿dónde están atacando? Pues están atacando a infraestructuras críticas, órganos, empresas, tanto públicos como privados. Pero insisto, cada vez es más... La gente se conciencia más y es más difícil el que alguien pueda, digo, pueda, que todavía sigue, picar y que pueda dar su dinero, ¿no? O sus datos, que digo que todavía hay. Pero si se trata de un organismo, una empresa suele estar más concienciado. Y esto suele ocurrir. Y para ello nos han vendido muchas tecnologías. O sea, nos han puesto muchísimas cosas por el medio. O sea, nos han puesto productos, marcas, modelos, conceptos, UTMs, cortafuegos. O sea, nos han puesto un montón de cosas. Y esto, esto es una costelera. Porque digo, no sé si... Yo por lo menos lo veía así. Antes la informática la seguridad era sencilla. Era más sencilla. Cortafuegos, detector de intrusos por detrás, mis servidores bastionados, mi antivirus. Hoy en día un antivirus, una consola de antivirus, requiere estar certificado. No sé si alguno de esto lo está viviendo. Y dicen, ostras, que es verdad. O sea, para poner... Ejemplo, Kaspersky. Pues tengo que estar certificado para que yo manejar bien la consola, hacer el deployment de los agentes. Hostia, necesitas un máster. ¿De acuerdo? Ahora eso lo multiplico por el cortafuegos. Ahora lo multiplico por el detector de intrusos. O sea, al final, lo que requiere es un conocimiento tan amplio, tanto de tu red como de los productos, que hace que muchas veces eso o lo subcontratas o pierdes la oportunidad. Y si pierdes la oportunidad, el atacante está ahí, para aprovecharse de ello. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y como esto, evidentemente, todas las tecnologías que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros vamos a ver, que ahora veremos un pequeño ejemplo, de cómo esto es fácil de saltar. ¿De acuerdo? Y qué técnicas tan sencillas. O sea, cosas curiosas. Bueno, aquí hay unos cuantos de marcas de anti-malware. Vais a ver que esto es fácil también de poder obviar. Simplemente tocando parte del código o diciéndole, oye, mira, yo no soy el malware, yo soy el explorer. ¿Vale? Y llega el antiguo y dice, ah, el explorer pasa para adentro. Bueno, pues también. Y hoy en día también tenemos algo que es el sandboxing. Que es la caja de arena esta famosa. Dicen, yo meto aquí un programa, meto un malware y ya te lo voy a decir. Bueno, depende. Si el malo sabe qué es lo que tú tienes, qué tecnología tienes por detrás, esto se puede saltar también. ¿Vale? Son técnicas, son técnicas que nos van a llevar a ello. Con lo cual muchas veces la tecnología es la herramienta, como siempre suele decir del libro, pero no es la solución. ¿De acuerdo? Entonces, por eso existen lo que se llaman los equipos de Cyber Incident Response. Que son las personas que tienen esa capacidad o ese conocimiento, y no lo digo por mí, evidentemente, que no llego a todo. Soy humano, me equivoco. Pero sí que nos da la capacidad en un principio de poder tener una visión global ante un ataque. Y cómo poder minimizar ese tiempo de respuesta. Entonces, para ello, vamos a hablar de lo que es Cyber Incident Response. El concepto es muy claro. Muy claro. Es esto. No hay más. No hay más. O sea, no es un grupo de investigadores que me quedo a vivir cuando hay fuego. No. De lo que se trata es, hay un incendio, me avisan, soy la primera intervención, llego, apago el fuego y me voy. Y me voy. ¿Cómo queda el sitio? Me da igual. Esa es la teoría de Cyber Incident Response. ¿Vale? Equipo de respuesta ante incidentes. El primer equipo que llega cuando hay un incidente. Y os aseguro que es el primer equipo que más sufre. Porque aquí estamos hablando de fuego. El fuego quema. Y si quema, dice, me voy a apartar, tíos. Le echo agua, fuera, fuera. Pero cuando estás en una empresa que tienes un ataque, tienes al director financiero, al director general, al presidente de la compañía encima. ¿Y por qué a mí? ¿Y qué nos han robado? Acabo de llegar. ¿Pero por qué? Y te hacen preguntas totalmente que podías casi, bueno, ser más etéreo en ese sentido. O sea, ese es nuestro problema. ¿Vale? O sea, somos un equipo de bomberos, sabemos cómo apagar el fuego. Pero no vamos a poder responder muchas veces preguntas. Aunque las vamos a intentar resolver, evidentemente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el equipo de bomberos? Analiza. ¿Vale? Yo lo hago en plan símil. Contiene y soluciona. O sea, contiene para que el fuego no vaya más. Y soluciona la parte que está ardiendo. Pero no voy a poder solucionar la infraestructura de tu organización porque a lo mejor está mal diseñada. ¿De acuerdo? Entonces, un equipo de incident response es aquel equipo que llega e intenta apagar el fuego. Ahora veremos con qué tipo de situaciones. Y a partir de ahí, ¿vale? Y a partir de ahí veremos qué medidas se pueden aplicar. Esto, en el ejemplo del real, que lo habéis visto muchas veces en televisión, cuando se apaga el fuego de verdad, a los días va un bombero, va a mirar la estructura del edificio, investiga cómo ha sido el fuego, si ha sido una cerilla, si ha sido lo que sea. Bueno, eso sería otra parte del ciber incident response. Pero ya no están los bomberos allí viéndolo. ¿Vale? Si no, ellos se dedican a apagar. La diferencia en la parte informática es que no cogemos el hacha. ¡Venga, apaga el router! ¡Apaga internet! ¡Amazon! ¡Apágalo! ¿Vale? No vamos así. O sea, hay que ir conteniendo. ¿Vale? Conteniendo. Y pensando en la tecnología que tiene esa persona. O sea, fijaros qué difícil es. Porque claro, tú llegas con tu idea. Pero tú dices, no, yo tengo palo alto. Y yo, no, yo tengo Linux. ¡Ostras! Cambio de mentalidad. Y yo estoy certificado, pero tú no. Y tienes que andar, oye, con la gente del equipo. ¿Tú sabes de esto? Sí, échame una mano. Ya, pero es que son las 3 de la mañana. Sí, pero échame una mano. ¿Vale? O sea, esto va a ocurrir en un equipo de ciber incident response. Pero también es un equipo que ahora veréis que tiene mucha capacidad técnica. ¿Qué más se suele hacer? ¿Vale? También nos podemos poner en el lado contrario. El incidente sigue estando. Y si el incidente sigue estando, esto va a ocurrir que puedo vigilar, situar y atacar. ¿Vale? O sea, podemos llegar a este punto. Con lo cual, fijaros, tenemos que aprender técnicas de forense, técnicas de malware, técnicas de ataque, técnicas de protección, antidenegación de servicio. O sea, montones de cuestiones que se pueden aplicar. Por lo tanto, vigilamos. O sea, vale, ya tengo el control, parte del control. Ahora hay que poner herramientas para que no se vuelva a producir. Y si se produce, yo tengo que estar atento o el administrador del sistema tiene que estar ahí. Situar. Esto es algo también que muy poca gente da esa visión. Situarse es estar en el momento oportuno para que cuando ocurra, tener la alerta. Y hay que saber identificar qué es la alerta. ¿Vale? La alerta puede ser, oye, tengo un escaneo. Pues no le doy ninguna importancia. Tengo un escaneo, pero estoy teniendo un escaneo porque estoy desviando la atención. Tengo un ataque lateral. El ataque lateral me viene por otra red que me están haciendo una denegación de servicio. O una intrusión. ¿De acuerdo? Esa visión hay que tenerla también. Entonces, ¿qué hace un equipo de respuesta antiincidentes? Dar solución a todo esto que estáis viendo aquí. Hoy se intenta dar solución. Denegación de servicio, fuga de información, activos comprometidos, actividad ilegal. Prácticamente todo. Política, correo electrónico, malware. Y muchas veces entre ellos están macheados. O sea, un malware puede crear una denegación de servicio. Un malware puede crear directamente una fuga de información. O sea, tenemos bastantes diferencias aquí. Fijaros, ¿eh? O sea, hay un montón, ¿vale? Un montón de tipos de incidentes que se pueden categorizar con muchos tipos de ataques. Por lo tanto, hay que conocer. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que tener un equipo multidisciplinar que sepa de esto. Y esto hay muy poquito, ¿vale? Yo os animo a que, si alguien quiere, que lo haga, ¿vale? Que este pueda ser su futuro. Ya digo, o sea, aquí hay gente que sabe de todo. No podemos saber en un principio, yo soy experto en base de datos en malware. Sería imposible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que se hace es que este equipo multidisciplinar suele tener aproximadamente entre 5 y 8 años, ¿vale? De experiencia dentro del mundo de los ciberincidentes, ¿vale? Y ahí es donde se forja tanto lo que es el equipo como lo que es la técnica. Y dentro no se trabaja lo loco. Se trabaja con unos procedimientos. Se trabaja con un tipo de metodología que normalmente suele venir dado por los americanos, ¿vale? Bueno, pues aquí sería un poco la idea. Esto es un equipo que justamente está haciendo eso, ¿vale? Está intentando resolver un incidente. El incidente empieza con uno y acaba con los que pueda ser, porque depende de la cantidad o la calidad del tipo de ataque que se tenga. Muchas veces el atacante no es uno, el atacante son varios. Y muchas veces el atacante, que es lo peor, no viene de fuera, viene de dentro. Con lo cual es más difícil todavía saber por dónde viene el ataque. Fijaros, ¿eh? Entonces, hay gente que sabe de base de datos, hay gente que sabe de temas de malware, juegos de información, tecnologías. Cuando tienes esa visión, empiezas a llamar a un componente del equipo, oye, échame una mano, pero al final es un equipo en sí. Esa es la definición, ¿vale? Cibernicident response. Un equipo de primera intervención con conocimientos, se supone, amplios para poder aportar al cliente, aportar ayuda. Esto, básicamente, que estáis viendo aquí, lo voy a pasar así un poquito rápido. Esto sería, por ejemplo, nivel alto, nivel 1. O sea, ¿qué es un nivel alto? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando el cliente tiene una pérdida de ingresos o que impacta en el servicio. Amazon, ¿vale? Llega Amazon y dice, oye, no puedo vender. ¿Por qué? Porque me está pasando algo raro en la aplicación. Venga, equipo de primera intervención, que suele ser propio de Amazon, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Y entonces, como ya aplica, ellos ya se categorizan a nivel alto y empiezan a desplegar qué tipo de incidente está ocurriendo. Denegación de servicio. Venga, vamos a ver cómo tenemos nuestros sistemas. Si es hacking, vamos a analizar todo lo que serían las entradas y salidas al sistema. Vamos a analizar tráfico. O sea, básicamente, tipo de niveles. Este sería el máximo. Luego hay un nivel un poquito más pequeño, que sería el nivel 2. Este lo que hace ya es que no afecta a la producción, ¿vale? No afecta como tal, pero bueno, puede ocurrir que pueda afectar. No sé, cosas que nos han pasado, por ejemplo, pues que hemos encontrado cuentas de usuarios que no son, que no pertenecen al sistema en Active Directory. Que no son del propio, no los ha secretado el administrador. Pues eso ya es algo que puede llevarte a una incidencia mucho mayor. ¿De acuerdo? Y luego podemos tener un tercer caso, que aquí lo que se hace ya es directamente, bueno, uso inapropiado o investigar a largo plazo. Oye, mira, me da la sensación, que esto nos ha pasado, que me están leyendo el correo electrónico. Porque ha salido en prensa, justamente, lo que yo tenía escrito. Bueno, pues esto es algo que hay que investigar a largo plazo. Que también, en una primera intervención, el equipo de Incident Response puede entrar, verlo y analizarlo, pero que tampoco es una tarea suya, la puede delegar. En resumen, ¿qué es lo que se hace? Minimizar, monitorizar, gestionar la crisis. Esto es muy importante. O sea, somos técnicos, pero hay que saber también hablar con las personas. ¿Vale? Decirle, tranquilo, no pasa nada. Esto es un ataque que mañana te reirás. No se ríe nadie, eh. O sea, te lo digo yo de verdad. Y esto lo dices, pero no se ríe nadie. Cuando te hacen un robo de una base de datos... ¿Qué ha pasado? Poltergeist. 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 Bueno, mi nombre es Pedro Sánchez. No sé, se ha ido la pantalla. Como decía, ¿vale? Monitorizar el incidente, estar encima, gestionar la crisis, dar una respuesta. O sea, hay gente que muchas veces tienes que calmarlo simplemente diciendo qué plan de actuación vas a hacer. ¿Vale? Oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a aplicar... Y esto vale para la vida de verdad, para la vida real, eh. No solamente son incidentes de seguridad. Cualquier tipo de incidente no es para valer. ¿Qué plan voy a hacer? O sea, para dejar tranquilo al cliente en este caso. O la organización. Intentar resolver la situación. Contener, ya resolver. O sea, que no se propague algo, que yo ya tenga encajonado algo. Mira, esto está aquí, ya no va a salir, ya estoy resolviendo. O sea, ya no se va hacia los lados. ¿Vale? Ya no da la sensación de que algo está ocurriendo y no tengo el control. Luego, evidentemente, resolver como tal. O sea, ¿cómo puedo volver al estado anterior? Y esto es problemático también. Porque muchas veces no puedes dejar las cosas como estaban. Porque depende de cómo esté la infraestructura de la organización. O cómo esté la arquitectura de software. O del desarrollo que hayan hecho los terceros. ¿Vale? Y por último, informar o prevenir. Es decir, mira, para que no te pase esto, esto, esto y esto. Y luego ya el cliente ya hace lo que tenga que hacer. Si tiene que subcontratar, contratar. Lo que quiera. Y esto sería la parte más, digamos, más de gestión también. ¿Vale? Entonces, todo esto que os acabo de enseñar, ¿cómo se aplicaría a un caso real? Pues vamos a ver. Una anatomía de una extorsión. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Lo primero. Una empresa X, ¿vale? Nos avisa. Dice, oye, mira, me ha llegado esto. Lo primero que hay que hacer es si esto es credibilidad. Si esto es verdad. ¿Cómo he recibido esto? No, me lo han mandado con un SMS. ¿Quién te lo ha mandado? Mi primo. Vale. ¿Cómo te ha llegado esto? ¿No? Por un correo electrónico. ¿De dónde? No, qué me sé. De Pepito. ¿Y Pepito quién es? No lo sabemos quién es. Buscamos en redes sociales. O sea, hacemos inteligencia. Vamos a analizar eso si tiene credibilidad. Hablamos con INCIBE. Oye, ¿esto te suena esta campaña? ¿Te suena este correo electrónico? ¿Te suena esta dirección de correo? ¿Le podemos dar credibilidad? ¿Vale? Porque muchas veces puede ser que no valga nada. Y que estemos ahí llamando al ejército cuando realmente no se necesita. ¿De acuerdo? Pero sí que era importante el tipo de amenaza. O sea, decía, tenemos 24 horas. ¿Vale? Y a las 4 y 1 te vas a enterar. Hostia, eso ya era la leche. ¿Vale? El correo se recibió a las 12 del mediodía. El margen de actuación mínimo. ¿Qué haces ante este caso? Claro, es un problema. Venga, llamamos aquí al ejército. Oye, que mira, que hemos tirado un avión ruso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vale? Pues todo lo mismo. Oye, que me están amenazando que a las 4 y 1 minuto. No hay 2 ni a las 4. Hay 1 minuto. Joder, si es 1 minuto es porque están aquí o qué. O porque saben que me lo pueden tumbar a esa hora. ¿De acuerdo? O sea, fijaros, y aquí ya se crea un ambiente impresionante. O sea, se da credibilidad a la amenaza. Se crea un comité, que el comité, ¿sabéis cómo se crean? Ni protocolos, ni procedimientos. Llama a este. Júntate. Y esa es la realidad. Y cuando entras, dices, venga, vamos a sentarnos a ver. A ver cómo podemos solucionar esto. Y cómo podemos ajustar esto. Y ahora vais a ver los pasos que se van a hacer. Lo primero, lo primero, fundamental. Reunión ejecutiva. O sea, juntaros con los dueños. Porque aquí hay que tomar decisiones. Y yo no voy a tomar la decisión de apagar los servidores. O apagar el router, por muy técnico que yo sea y por muy bueno que yo sea. ¿De acuerdo? O sea, no, no. Esta decisión la toma otro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se junta. Y se establecen. Oye, dime qué puntos de entrada y de salida tienes. O sea, el típico mapa de red. Pero pensado desde la parte más alta. Oye, los riesgos. ¿Qué implica este tipo? Que si a las cuatro y uno se cae todo, ¿qué implica? ¿Qué perdemos? Y mucha gente esto lo tiene evaluado. Porque, ¿sabéis el referencia, no? Bienaventurados los desconfiados porque ellos tendrán backup. Pues esto es igual. O sea, el que lo tiene planificado, ya lo tiene. ¿Vale? Ya está. Y dice, bueno, si se me cae esto, pues mira, cojo el segundo sitio de emergencia, lo activo, continúe de negocio, aún tengo otra alternativa. O sea, pensamos en cómo va a ser la caída. Porque no sabemos todavía si esto va a ocurrir. Y hay que analizar ese impacto. Eso es súper importante. ¿Vale? Eso es el riesgo. Y, evidentemente, en un caso dado, si hay que activar esa continua de negocio. Esto es lo que se llama gestión del riesgo. Que, ya digo, hay organizaciones que lo tienen y otras que dicen, mande, como dicen en mi tierra, yo soy maño, dicen, mande, pues es igual. Que hay que gestión de qué, del riesgo, que no hay. Si tengo antivirus, tengo cortafogos, tío, ¿qué dices? O sea, bueno, esto es la realidad. Si no hay, si no hay, tienes que aplicar tu conocimiento en tus técnicas. Y en nuestro caso, pues, que no ocurra nada. ¿Vale? Segunda reunión. O sea, ya tenemos claro por parte de la dirección qué activación queremos y qué hay que pagar, qué hay que encender en un caso dado. O sea, cómo lo organizamos. La segunda es cómo contenemos. Y entonces aquí lo que se decidió, lo que se decidió básicamente es, vamos a esperar a ver qué ocurre a las cuatro y un minuto. O sea, no tengo conocimiento. O sea, yo no puedo apagar todo. Ni sé por dónde van a entrar, ni sé lo que van a hacer, porque la amenaza no decía otra cosa. Entonces, a las cuatro y un minuto vamos a escuchar, ¿vale? Qué ocurre. Y entonces aquí lo que hicimos fue, bueno, hacer un despliegue y control del sistema. Y fijaros lo que hicimos básicamente. Primero una toma de control. O sea, la toma de control es, oye, todos los productos de seguridad que tenga la organización pasan a ser, no de nuestra propiedad, ¿vale? Pero pasan a estar monitorizados. Y la propia gente del equipo técnico de la organización son los encargados de monitorizar. Para ellos conocen la herramienta. O sea, en tan poco tiempo no nos da tiempo de empezar a ver qué ocurre. Entonces, aquí, atentos a las alertas, atentos a cómo están las actualizaciones. No vamos a parchear. No va a dar tiempo de hacer parches ni poner parches de Microsoft si los hubiera. Pero sí que vamos a tener en cuenta qué parches son los que hacen falta por si hubiera que aplicarlos. ¿Vale? Insisto. Todavía no sabemos cómo han atacado. ¿De acuerdo? Contraseñas. Oye, existen todavía el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admin, admin. Y esto se dedica a la cara al administrador. Oye, no pasa nada. O sea, dilo porque estamos a tiempo todavía de cambiarlas. Y te dicen, no, no. Estaban súper bien. Y digo, espera un momento que ahora vuelvo. Y se va y al rato vuelve. Ya están bien, ya están bien. Están cambiadas. ¿Vale? Estas son cosas que nos han pasado, ¿eh? Dicen, sí, sí, sí. Está súper seguro. El jefe en la reunión. Y dice, espera un momento que ahora vuelvo que me llaman. Y a la media hora vuelve y ya está, ya está. Bueno, control de activos críticos. Servidores, base de datos, front-end. O sea, todo lo que sea crítico para la organización. Y, ojo, oye, aquí estoy hablando de una empresa que sí que es grande y una empresa que sí que tiene medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Insisto, las pequeñitas, pues esto, lo que vais a ver luego en ejemplos, se lo van a comer. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Instalación de elementos de seguridad y despliegue de máquinas virtuales. Analizadores de red, snore, bros, o sea, tecnologías. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esas tecnologías, si el cliente las tiene, vamos a desplegarlas, vamos a ponerlas en estado crítico para vigilar todo lo que circule por la red. ¿Vale? A esa hora. Y aquí, ¿qué se desplegó? Pues bueno, se desplegó tecnologías de sandbox. ¿Vale? Para analizar el tráfico de correo entrante y saliente por si contenía algún tipo de malware. ¿Qué más se analizó? Bueno, se metieron detectores de intrusos orientados, sobre todo, al tráfico de red. Que era lo que más nos preocupaba. Porque considerábamos que lo que era el anti-malware estaba bien definido. Y bueno, aquí se montó unos sensores, se montaron diferentes subredes. Y lo que hacía era recopilar la información que venía ante anomalías. Sorpresa que vimos que había muchas anomalías que se producían fuera del horario del atacante que nos había dicho. Con lo cual, esto nos produjo una desazón. Porque realmente empezamos a ver que la infraestructura, algo pasaba. Que era inherente al ataque. Era inherente, pero algo pasaba. O sea, algo había en el tráfico de red que era anómalo. Con lo cual, es algo que a posteriori y luego en el informe se tuvo que investigar. Y bueno, al final era una aplicación que daba falsos positivos, pero se tuvo que investigar. ¿De acuerdo? Bueno, pues se categoriza. ¿Qué hicimos? Algo que no tenía la compañía. Que es algo muy simple. Oye, los logs. Los logs de Windows. Vamos a montar echando leches en una NAS. Vamos a montar ahí todos los logs de Windows. Sobre todo en el horario que se va a producir el ataque. Para que luego podamos analizar. Para que luego se pueda estudiar. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo centralizado el log. O el atacante entra al sistema y me borra el log. Estoy vendido. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es muy importante. Y bueno, como tenían tecnología. Que casi la mayoría de las organizaciones tienen tecnología Windows. Pues Windows Server. Pues permite hacer esto. ¿Vale? Pero lo que hicimos fue montar un servidor dentro del dominio. Metido con una NAS. Entonces, directamente hicimos los forwarders de los servidores. De los puestos de trabajo también. O sea, una movida bastante grande. ¿Vale? Pero que requirió un apoyo de los administradores de la organización. ¿Qué hicimos también con esa información? Esa información hay que explotarla. ¿Vale? Entonces, ya preveímos. Y montamos el AstiSearch. O sea, fijaros que estamos montando tecnología del fabricante. O en este caso, de la organización. Y tecnología que puede ser open source. Que nos puede ayudar en un momento dado. ¿Vale? Se podía haber montado Splunk. Pero bueno, como esta era gratuita. Teníamos el conocimiento. Nos ha venido muy bien. Porque aquí podemos volcar cualquier tipo de información. Pues nos venía muy bien también a la hora de hacer una búsqueda rápida. Indexada. O tener un panel de control en un momento determinado. ¿Qué más hicimos? Todas las peticiones que venían de las resoluciones de los DNS. Perdón. La pasamos. Aquí. La pasamos por Malcom. ¿Vale? Malcom es un proyecto también de código abierto. Hoy en día más evolucionado. Esta era una versión más antigua. Pero tuvimos que retocar para que pudiera admitir. Bueno. Millones de peticiones. Y esto nos daba una visión de cómo iban actualmente las peticiones. Si había algo extraño. ¿Vale? Y cuando hicimos el despliegue. Mal configurado en algún caso. ¿Qué es lo que se hace? ¿Vale? Entonces. Mirad. A las 4 y 1. Todo el mundo. Todo el mundo parecíamos estatuas de escayola. Todo el mundo quieto así. ¿Vale? Silencio. O sea. Lo que era el sistema. El departamento donde estábamos. No se oía nadie. Solamente sonaban los teléfonos. Imaginaros. Qué ambientazo. ¿Vale? El tráfico. Era normal. No había nada. La monitorización se hacía con Tivoli. Iba bien. Todo iba bien. O sea. No pasa nada. No vimos nada. Hasta que. Hasta que. A las 4 y 3. Curiosamente. No a las 4 y 1. Sino a las 4 y 3. Empezamos a ver. Mogollón de peticiones a Google. De repente. ¿Vale? Eso ya es una pauta. Y dijimos. Bueno. La gente está viendo el correo. Está viendo. Yo qué me sé. El correo. Las noticias. Youtube. Lo que haya. Y esto. Pues. Evidentemente. Viendo también. El aumento de tráfico. Vimos que era HTTPS. Y también vimos. Que venía de un departamento. Esplicitamente. La mayor cantidad de tráfico. Y esto. Es lo que te da la visión. De decir. Aquí está pasando algo. ¿Vale? Aquí está pasando algo. Vamos a descartar tráfico. Que puede ser bueno. Y este tráfico es bueno. Pero qué está ocurriendo aquí. Y esto es lo que empezamos a ver. ¿Vale? O sea. Empezamos a ver. Un ejemplo. Con YSARC. Evidentemente. O sea. Nos salía un montón de peticiones. A un servidor. Que ahora veréis. Exactamente. Lo que ocurría. Entonces. ¿Qué hicimos? En este punto. En ese departamento. Nos faltaba una herramienta. Que pudiera monitorizar los procesos. En cada máquina. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Mirad. Aquí lo que hicimos. Fue desplegar Sysmon. Es una herramienta open source. Que nos salvó la vida. ¿Vale? O sea. No sabíamos lo que ocurría en ese departamento. ¿Por qué se hacían tantas peticiones? Hablando con los usuarios. Algunos sí que estaban en Gmail. Otros no. Pero casi todos los equipos se producía el mismo tipo de tamaño de paquetes hacia Google. Y eso nos extrañó muchísimo. Entonces aquí, Sysmon. Lo que nos permite. Lo vamos a ver ahora un momentito. Aquí tengo un pequeño, un pequeño video. ¿Vale? Para que podamos. Para que podamos. Para que podamos verlo. Esto es una herramienta que hicimos a medida de eso. Se ve un poquito mal Esto lo que hace es coger los logs de Windows Los parsea y va estructurando Los ejecutables los mete en un archivo Las peticiones de IP origen a otro archivo Las de destino a otro archivo Se los va parseando todo el log de Windows Lo parsea y va generando diferentes tipos de ficheros Y esto lo que va a hacer es coger esos ejecutables Les hace un hash para calcular Qué tipo de huella tienen y se mandan a Windows Total O sea, como primera herramienta de ayuda Entonces Sismon es un agente Que era antiguamente SIS Internals Y que permite tracear los procesos en memoria Esto hay productos comerciales que lo hacen carísimos Y Sismon lo hace súper fácil Muy sencillo Y dijimos, oye, no vamos a andar pidiendo una licencia al fabricante Nos va a costar 6 horas en montarlo Vamos a coger Sismon, lo desplegamos en esta red de usuarios Y aplicamos con esta herramienta Vamos a aplicar lo que está recogiendo Sismon Entonces Sismon recogía procesos Y vimos un proceso especial Un proceso raro, extraño Que particularmente luego pudimos analizar Pero básicamente fijaros Aquí lo que hicimos fue coger directamente Una herramienta en un servidor Coger los logs de los puestos de trabajo Parsearlo Meterlo en ficheros de texto Y luego la herramienta lo que hace simplemente es Hacer los hashes de esos ejecutables Que están en las máquinas Y lanzarlos Esto iba en paralelo Y esto se dejó funcionando Nosotros seguimos investigando O sea, aquí no acaba la cosa O sea, esto es algo que nos va a ayudar ¿Vale? Y que está ahí Bueno, lo voy a adelantar un poquito No lo adelanto porque no lo veo Bueno, llegará un momento Llegará un momento que se verá Cómo efectivamente ve algo ¿Vale? Y esto es una anomalía De uno de los programas Que vimos en la máquina ¿Vale? Que nos llevó luego a previamente Hacer el análisis forense Pero fijaros, ¿eh? Atentos Aquí lo que hace es el hash Calculan el hash Una vez que está calculado el hash Lo manda a VirusTotal Como primera opción Como primera herramienta Y vimos que había muchas Esto es de una máquina en concreto ¿Eh? Cero, cero Luego veréis Es que no puedo adelantarlo Porque si lo adelanto Paso de pantalla Bueno Creooslo Luego lo podéis ver en el vídeo Ahí dará un Dará un Una nota Diciendo que ha detectado Un antivirus Ha detectado Un malware ¿Vale? En vez de poner cero Pone uno Vale, lo digo por adelantarlo ¿Eh? Por la hora que es y demás Bueno Lo sigo yo ¿Vale? Entonces ¿Qué se hizo a continuación? Vale Ya tenemos De todos los que hay en VirusTotal Uno ha dicho que era sospechoso Para mí ya es una pauta Tráfico de red A la hora que el atacante Ha dicho No han demostrado nada Todavía el atacante No han publicado nada El atacante Tráfico de red HTTPS Vamos a hacer el forense ¿Vale? Y aquí en el forense Ya lo que sí que se hace Directamente Es hacer la adquisición ¿Vale? Entonces Cuando hace la adquisición Utilizamos diferentes tecnologías Pero no Fijaros ¿Eh? O sea Tampoco pensemos Que hay una tecnología Especialmente extraña Mira Yo aquí tengo Para que lo podáis ver Que no lo veo Sí Está aquí Mira Lo tengo aquí en un vídeo Para que se vea más rápido Aquí lo que estoy haciendo Simplemente Me voy a recoger Una serie de scripts Esto sería Uno de los programas De los miles Que hay gratuitos Y esto lo que va a hacer Simplemente Tal y como está indicando aquí Va a hacer una adquisición De evidencias De la máquina O sea No estoy utilizando Tecnología de la NASA La NASA utiliza Esta tecnología ¿Vale? Pero no es tecnología De la NASA ¿Vale? Son scripts CMDs De toda la vida Que para un Incident response Te soluciona Te ayuda Fijaros O sea Es un VAT De toda la vida ¿Eh? Pero que puedes hacer Adquisición Volcado de memoria RAM Los puertos que tiene Etcétera Etcétera Si lo voy avanzando Un poquito Esto sería el script Ejecutado ¿Vale? Ahí se aprecia Se ve ahí Cómo está haciendo El volcado de memoria Y luego me va a crear Una carpeta Con toda la información Que está recogiendo Dentro de la De la propia carpeta Que se llama Sulaco Este script Te va indicando Cómo va evolucionando El script Si está dando Algún error o no Herramientas Legítimas Gratuitas RAM capture O sea No hay nada extraño Se puede programar Tú lo puedes programar Luego si quieres Para meterle Más herramientas O sea Pero efectos Son scripts ¿Vale? Lo voy a abortar No sé por qué Se pierde Ahora Bueno Se me ha perdido La pantalla Era eso Bueno Entonces vamos a hablar De algo que se llama Que a raíz de todo esto Que se llaman Canales encubiertos ¿Vale? Haciendo el forense Haciendo la adquisición De evidencias Dijimos Joder Lo que hay aquí Tío Lo que hay aquí ¿Vale? Y lo que vimos Era que el atacante No sabemos cómo Imagino Como todos los casos Había infectado Las máquinas Lo típico Un pendrive en el suelo Un correo electrónico Que se ha abierto O sea El cómo Va a ser muy difícil Saberlo Más cuando no tienes Tecnología preventiva ¿Vale? Si no tienes Lo pierdes Entonces aquí lo que hicimos Fue pensar un poco Cómo iba esto ¿No? Cómo iba esto De los canales encubiertos Entonces mirad Esto hoy en día Los atacantes Lo están utilizando muchísimo Y van a más Y van a más El malware que se está utilizando Está utilizando Técnicas De fuga de información O de robo Como queramos llamarlo Utilizando O bien el puerto 443 Para engañar A los sistemas O iniciar una sesión Con SSL Contra un servidor intermedio O bien utilizar Como fue lo que ocurrió Redes sociales ¿Vale? Dijimos Hostia Esto después de coger el bicho Hacer el forense Hacer Perdón Hacer el reversing ¿Vale? Viendo lo que hacía El programa Dijimos Vaya Bien hecho que está Y fijaros Fijaros qué tecnología ¿Eh? O sea ¿Qué es lo que empleaba el tío? El tío para empezar Dice Mira voy a emplear Redes sociales Que esto se lo va a saltar Cualquier tipo de detector de intrusos Primero porque va cifrado Y la mayoría De los detectores de intrusos No ven El tráfico cifrado ¿Vale? Tienes que poner Una herramienta intermedia Con certificados Para quitar el SSL Volverlo a poner Y volverlo a encriptar Y mandar ¿Me seguís verdad? O sea Esa tecnología Esta compañía no lo tenía Con lo cual esto ya De salida Pulía ¿De acuerdo? Y ahora fijaros Cómo se hizo ¿Vale? Me vais a permitir Que haga una demo A ver si me sale bien Y que se vea Lo voy a hacer sin vídeo Mirad Yo aquí tengo Yo aquí tengo un formulario Que es este Lo tengo aquí a mano Para que Para no tener que andar Escribiéndolo Mirad Yo lo que voy a hacer Es un malware Un keylogger Que lo va a almacenar En formularios de Google ¿Vale? Un keylogger Que va a almacenar En formularios de Google Entonces yo me vengo Yo ahora hago de malo ¿Vale? Digo Venga va Un formulario Título del formulario Acme La pregunta ¿Vale? Son guays Nuestros productos Una respuesta corta Voy a ponerle también Mirad va Una imagen Vamos a coger La tengo aquí preparada De Acme Vamos a ponerlo bonito ¿Vale? Estoy diseñando un formulario Soy clase de Google ¿Vale? Bueno Me voy aquí a las respuestas Y le voy a decir Oye Cuando se escriba la respuesta Me vas a crear una hoja de cálculo Y la vamos a llamar Por ejemplo Vamos a llamarla Keylog ¿Vale? Con tres G's Venga Le digo crear Y ya tengo mi formulario hecho ¿Vale? Esta sería la hoja de cálculo Donde va a ir El resultado del formulario Formulario que tengo aquí Le cambio un poquito el aspecto Le pongo el diseño Lo pongo en verde Le digo enviar ¿Vale? Y esto es lo que mandaríamos ¿Vale? Para que el usuario receptor Pudiera enviar datos al formulario ¿Vale? Yo aquí lo voy a copiar Le digo copiar Y ahora fijaros Atento a la jugada ¿Vale? Me vengo aquí A preguntas Perdón A enviar Aquí Aquí Hago un control V Este sería el resultado del formulario ¿Vale? Entonces yo ahora aquí escribo Donde pone tu respuesta Pongo Ropa Le digo enviar Me lo va a llevar a la hoja de cálculo ¿Vale? Aquí podría volver Al inicio del formulario ¿Vale? Se ve ¿No? Como lo he añadido Pues está Ese es el curso de Google ¿Vale? Ahora atento a la jugada Mirad que cosa tan curiosa Hicieron esta gente Para que esto funcionara Atentos ¿Eh? Voy a editar el código fuente ¿Se ve ¿No? Y ahora voy a ir al malware ¿Vale? El malware que está descompuesto Que yo lo tengo preparado Para que se pueda ver Evidentemente Y es este de aquí Lo edito con el blog de notas ¿Vale? Mirad El malware Este malware Bueno malware Este lo que hace es Capturar las teclas del teclado Aunque logre ¿Vale? Pero lo que va a hacer es Mandarlo a ese formulario Y tan sencillo Tan sencillo Como fijaros Aquí poner El botón de envío ¿Vale? Entonces muy sencillo Yo me vengo al código fuente Hago un buscar Hago un for response En minúscula Y aquí abajo Abajo del todo No sé si lo apreciamos Si se puede ver Cogemos esto Y lo copiamos ¿Se ve? No se ve Pero Se distingue ¿no? Más o menos Se me ha ido ¿no? Sí Vale Hago un control C Me voy al código fuente de la aplicación Me vengo aquí Hago un control V Hasta aquí tengo el botoncito Pero ahora tengo que decirle Que hoja de cálculo es la que necesito Y aquí si veis Pone entry Y un número Voy a buscar eso Me vengo aquí Hago un buscar Entry Punto Y esto Este indicador Es la hoja Donde se va a posicionar El resultado Que yo escriba con Con el keylogger Lo copio Me vengo aquí Y lo pego Guardo Y ahora vamos a verlo ¿Vale? Estoy haciendo un símil Evidentemente es un exe No es un python Lo que tenía Si hubiera sido súper sencillo Si hubiera un python Corriendo memoria Entonces mirad Para verlo ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente Abro una sesión del 2 Me vengo aquí A ver Que se me va Todo por no escribirlo ¿Vale? Y hago un python Esto es un ejemplito Para que podáis verlo K3 Perdón Punto Pi ¿Vale? Bueno, eso simplemente es para que veáis Esto funciona en remoto Porque al final Esto que estáis viendo Hubo que explicárselo a los directivos ¿Vale? Para que ellos pudieran ver Qué es lo que había pasado Y esto es el símil De lo que había ocurrido Entonces fijaros Vamos a poner Pongo aquí remoto Le doy a intro Desaparece la ventana Claro, esto se le explica Tú esto no lo ves Tú ejecutas un programa Tú no lo ves ¿Vale? Como usuario Y ahora voy a poner La hoja de cálculo Para que podamos verlo Y ahora yo voy a abrir Otro note de paz Por ejemplo Me vengo aquí Hago uno nuevo Y pongo por ejemplo Para que lo podamos ver ¿Veis viendo? Esto es un secreto No está optimizado Ahora veréis que lo va actualizando No está optimizado El malware Lo pone en cada columna Pero veréis que a efectos Va a funcionar Le falta un poquito De la actualización Pero en un momento Eso es por la conexión a internet Que hay Veréis que se rellenarán Las columnas Si no lo actualizo yo Pues ha rellenado parte Y si no es el efecto demo Ahora He actualizado con F5 Vale estoy escribiendo ¿Veis viendo no? Transparente total Transparente No se enteraba nadie De que esto estaba yendo Hacia otro sitio Y esto es una técnica ¿Qué más vimos? Claro ya vimos que Algo había evolucionado En esas máquinas Donde estaba la infección Algo había evolucionado Y dijimos ¿Qué más han hecho esta gente? Pues tenía los navegadores Comprometidos Mirad eh Esto lo minimizo Vengo a otra demo Para que lo podáis ver Abro el Firefox Y esto es un XPI Es una extensión Es una extensión Maligna Yo puedo utilizar técnicas De ingeniería social Para decirle Oye bájate La nueva aplicación Que la vas a ver Súper bonita Hicimos un simil También de cómo Habían infectado Los navegadores ¿Vale? Porque los navegadores Tenían complementos Muy sencillos de quitar Pero un usuario medio Esto no lo sabe Ni se preocupa De que hay un complemento ¿No os ha pasado Algún familiar O cliente O lo que sea Que tiene el navegador Lleno de barras? ¿Vale? Dices Ostras Tienes de todo Menos cosas buenas ¿Vale? Pues bueno Fijaros Esto sería otro simil Para que lo veáis Yo me vengo aquí Lo arrastro Claro Aquí canta Conexión inversa Remote keylogger Claro Pero bueno Vamos a pensar Que el usuario dice Sí, sí, sí Un keylogger Instalar ¿Vale? Le da reiniciar Al Firefox Y ya está Fijaros Yo aquí Esto lo he hecho en plan demo Aquí estoy pidiendo Esto sería transparente No se vería Un servidor FTP ¿Vale? Que yo aquí lo voy a cancelar Porque lo vamos a ver De otra forma Pediría el usuario Del FTP Pediría la contraseña Del FTP Y por último Que hay un archivo De configuración Que esto tampoco se vería O sea, para el usuario Esto sería transparente Yo cojo lo ejecuto Y esto es lo que está viendo él ¿Vale? No vería nada de esto Y esto se va a mandar A un FTP remoto Toda la información Con lo cual Acabo de poner Un man in the middle O un man in the browser ¿Vale? Acabo de meter Un software Entre medio El navegador Para capturar Todas las peticiones Que haya De tal forma Fijaros Yo ahora vengo aquí Y pongo Creo que lo he puesto Voy a matar Perdón, ¿eh? Voy a matar el proceso Que no me está dejando Porque está escribiéndolo El Python De antes Que no lo veo ¿Me lo he pasado? Ahí está Ahí está Vale Lo mato Porque si no Me va A estar haciendo la puñeta ¿Vale? Y ahora este Vendría aquí Pondría Pepe Arroba Todo Punto es La password 987654321 Mira que si entro Vale Eso sería lo que haría el usuario Entraría su gema A donde quisiera ¿Vale? Y ahora Fijaros lo que ocurre Realmente En el C En usuarios P.Sanchez AppData Roaming Mozilla Firefox Profile Ya llego Extensions Un conexión inversa Si hago aquí doble clic Vais viendo ¿no? Me voy a Chrome Me voy a local And use Aquí tengo un dato de Berri Que ahora explicaré lo que es Content Guau Que log Y log HTML Si le hago doble clic Se ve Muy pequeñito Pero se ve ¿no? O sea Me ha guardado en local Pero esto lo podía haber hecho en remoto Podía haberlo mandado en remoto Con lo cual Los navegadores comprometidos Se ve viendo ¿no? Y ya para Última Para última Nos encontramos Una herramienta dentro de una de las máquinas Que ya nos dejó Nos mató Eso ya nos mató Y que el antivirus no lo había detectado ¿Vale? Que hacía lo siguiente Ya veréis Voy a arrancar una máquina virtual Muy básicamente Para que veáis El Kali Vamos allá donde los haya El root del tour Bueno Aquí voy a lanzar un Metasploit ¿Vale? Simplemente Aquí lo que voy a poner es la máquina la escucha Para recibir un exploit Pero fijaros ¿eh? Yo ahora vengo aquí a Incibe Vengo aquí a Demos El puti Voy a hacer dos cosas Primero Lo mando al virus total ¿Vale? Y lo dejo que vaya analizándolo Le voy a decir que lo reublo hace Por si acaso Y Mientras tanto Mientras hace el reublo hace Mientras lo vuelve a A revisar Yo lo voy a ejecutar ¿Valeis viendo? O sea Aplicaciones Del sistema De los administradores Estaban comprometidas ¿De acuerdo? Con una diferencia De 4K Pero que permitían Acceder remotamente A la máquina Fijaros ¿eh? ¿Se ve no? Por ejemplo Los procesos de la máquina ¿Se ve no? Los procesos de mi máquina Windows Es más No solamente así Sino que además Tenían comprometido De las aplicaciones No solamente la aplicación Sino parte De la aplicación O sea No se activa cuando yo ejecuto Se activa cuando yo pulso Un botón De la aplicación Imaginaos Que nivel de compromiso Habían llegado a adquirir ¿De acuerdo? Si entramos en Virus total Lo dejamos así Que vaya Que vaya haciéndolo Continúo yo ¿Visto? ¿no? O sea Canales encubiertos Prácticamente Invisible Prácticamente Con lo cual ¿Qué conclusiones sacamos? Muy fácil Primero Que los tíos saben O sea El que ha hecho esto Lo tenía muy calculado O sea Lo tenía muy previsto Y el tío tenía inteligencia Y sabía Quien tenía que mandarle El malware Con lo cual Ya había hecho Un scoring De esa información ¿Vale? Había encontrado Se habría hecho Digo yo Esto está todavía pendiente Se habría quedado Un perfil falso Hubiera entrado En Linkedin Se habría hecho Amigo del amigo Del amigo Al final te manda un Excel Es lo que se trata Desarrolló Un APT Silencioso ¿Vale? En el cual utilizaba Técnicas tan simples Como utilizar un formulario ¿De acuerdo? Y de esto hay muchísimo O sea En Yahoo Tienes también Bases de datos Pero también puedes linkar O sea Hay muchísimo Y al final Lo que tenía el tío Era control ¿De acuerdo? Control Con lo cual No produjo nada A las 4 y 1 minutos Ni a las 4 y 3 Porque avisó Pero si el tío No llega a avisar Todavía no se hubieran llamado Porque todavía no sabían Ni que estaban infectados ¿De acuerdo? Con lo cual ¿Qué pensamos? Pensamos Primero Que si van a por ti Van Esto Es así Te podrás defender Te podrás pegar Si no Es así Malware de última tecnología Este sí muy simple ¿Vale? Muy simple Y Ningún anti-malware A priori Vamos a ver si lo ha visto Está todavía Ahora lo va haciendo Continúo yo mientras tanto La presentación ¿Vale? En cuanto a Incident response Pues tenemos Que bueno Sabiendo lo que ocurre Sabiendo lo que ocurría En ese momento Viendo el tráfico Analizando Haciendo el forense Cogiendo el bicho Haciendo reversing Pudimos aplicar reglas restrictivas Basándonos en strings Basándonos en el tamaño del paquete que enviaba El destino a donde lo mandaba O sea pudimos tener contingencia En los detectores Antivirus Al sandbox ¿Vale? Ya sabíamos Las pautas del malware Que es lo que hacía Y Lo que hicimos fue Activar el endpoint super agresivo O sea poner listas negras ¿Vale? Y quitar De momento Quitar Gmail Hasta que veamos Que es lo que ocurría Digo Gmail Google en sí O sea se puso una lista en el proxy Para que esto no saliera ¿Veis viendo? Mirad eh ¿Por qué no se ve? Esto que yo hago Que yo hago algo aquí Y que la pantalla haga otra cosa Me tiene Os voy a enseñar el Se va viendo ¿no? 0 de 25 No huele nada ¿De acuerdo? No huele nada Y es un puti Y encima el puti funciona O sea no es de estos malware Que te da un error Ah mira me da un error No va No no Funciona Claro Como tiene que ser ¿De acuerdo? Bueno sí Garantizo que no hay ¿Vale? Que ninguno lo ve Y no solamente está probado Con virus total Sino que está probado En batería de máquinas virtuales Con antivirus Porque muchas veces Puede ser que por heurística Te lo pille Pues ya os garantizo Que no lo pille ¿De acuerdo? O sea con lo cual Los tíos tenían un compromiso total Pero bueno Esto que nos permitió Nos permitió Que Tener un montón de medidas Voy a sacarlo Voy a sacarlo Perdón eh Porque es que me marea la pantalla Porque no sé dónde está el ratón Se va la La sincronización de la pantalla No entiendo por qué Oye lo pongo así Y creo que se ve Básicamente Entonces ¿Cuál fue la conclusión realmente? Que mucha tecnología No va a ayudar ¿Vale? Porque esto al fin y al cabo Hay cosas que no se van a ver ¿Y qué es lo que lo ve? Pues lo que lo puede ver Es incide response ¿Vale? O sea El conocimiento La persona La persona que está en el incidente La que tiene una visión La que ha sufrido Otro tipo de incidentes La que cualquier cosa Que despista A los demás A ti te activa ¿Vale? Ver tráfico de Gmail Pues a lo mejor Depende de qué organización Hubiera pasado Por nada ¿De acuerdo? Mientras que nosotros aquí dijimos Ostras, no es normal Y hubiera Y ya digo Seguramente no nos hubieran llamado Porque esto se hubiera Escapado ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno Importante que sepáis Que no todo es la tecnología Y que La técnica es muy Muy importante ¿De acuerdo? Y sin más ¿Preguntas? ¿Hay algún Aún Micro? No, solamente ya por curiosidad No intentaron hacer nada No No porque O sea, ellos fueron Los poco astutos De dar Que a las cuatro de uno Te voy a hacer algo Para que te enteres que estoy Si no hubieran Si no hubieran dicho Te vas a enterar Y sin dar hora Nos hubieran pillado Nos hubieran pillado seguro Pero como dijeron A las cuatro de uno Te pones en alerta Y dices Vamos a escuchar todo Y entonces como ya Nos dio tiempo De que antes de que ellos Actuaran Se supone que ellos Iban a publicar Yo quiero entenderlo así ¿Eh? Iban a publicar datos ¿Vale? Pero como no les dio tiempo Porque filtramos ya En los proxys La salida Ya nos dio tiempo De sacar toda la información Que tenían O se echaron para atrás O sea, el motivo De por qué Ya no lo sé Sí, pero por ejemplo Borrar discos Sí, sí, claro Podían haber hecho Lo que quisieran O sea, nuestra idea Es que no llegaron A formalizar La extorsión completamente O sea, ellos hubieran Querido hacer Una demostración de fuerza Y como no la consiguieron Ya nos siguieron para adelante Y dijeron Ustedes han dado cuenta Era mejor en el APT Que en la ejecución Claro, claro Pero si se hubieran callado Los tíos lo publican Y dicen No, me das dinero Te lo publico Te lo publico El doble De lo que he publicado Pero no Lo hicieron de otra forma Y gracias a eso Se salvaron Eso fue a las 4 Creo que han dicho Que os enteraseis A las 12 Para poder montar Todo ese análisis Y esa monitorización En 4 horas ¿Cuántos recursos Son realmente necesarios? Unas 16 personas De los Juntando a empresa Juntando a empresa No, 16 personas De INCID Response Y los demás De la empresa Que eran también Otros 15, 16 Sufrimos, eh O sea, lo digo Mira, yo te quería preguntar ¿Qué proporción De usuarios Estaban comprometidos? Siguiente pregunta No lo puedo decir Muchos, muchos Muchos, muchos Muchos Un departamento financiero Muchos Hola Bueno, se podría utilizar Este tipo de ataque Como una tipología De ingeniería social Para despistar Que la gente Se ponga a utilizar Estos recursos Enfocalizados A este ataque Y luego engañar Para entrar por otro lado Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Como estuvimos midiendo Y mirando No se produjo nada Pero ya pensamos Que podía ser algo lateral O sea, decir Mira para aquel lado Que te estoy dando por este Sí, sí, sí Podría ocurrir, eh Pero no, no ocurrió Pero podía, sí, sí Más preguntas Pues muchas gracias a todos Y encantado De haber existido Gracias a todos Gracias a todos